La corta historia de Dios. 1. Crea a Adán y a Eva. 2. Puebla al mundo a través del incesto. 3. Crea la maldad. 4. Se sorprende de que exista la maldad. 5. No tiene idea de qué hacer con la maldad. 6. Ahoga a la humanidad entera. 7. Puebla al mundo a través del incesto, de nuevo. 7,1. Envía a su hijo Barra Clon para ser concebido por una virgen que él mismo fecundó, para ser torturado y asesinado y así poder perdonar a la humanidad. 7,2. Se rehúsa a mandar a la perdonada humanidad al jardín del Edeno al cielo y sigue existiendo el infierno. 8. Sigue confundido que la maldad siga existiendo. 9. Manda enfermedades, hambre, tsunamis, etc. 9,1. Le pide a una humanidad primitiva que escriba un libro que contenga su palabra, que apoya crímenes terribles y que se contradice sin rigor científico. 10. Se desconcierta de que siga existiendo la maldad. 11. Sigue culpando a un diablo que él mismo creó. 12. Afirma ser omnisciente y omnipotente. 13. Espera a que la humanidad lo adore por su conocimiento. 13,1. Te manda al infierno para que te torturen eternamente si no lo adoras y si decides pensar críticamente. Este es el Dios que adoran los cristianos. Como ves, tiene muchísimo sentido.